Durante esta pandemia del COVID-19, mis compañeros y yo hemos atendido todo tipo de llamadas. Nuestros cuerpos policiales se han dedicado a la atención en todo el país para evitar masificaciones y evitar que se propague esta pandemia. Nos hemos acompañado día y noche en los operativos, asegurándonos de su bienestar. Yo en función de mi labor fui contagiada con COVID. No queremos que pase eso con ustedes o con algunos de su familia. Por favor, no rompamos nuestra burbuja social. Si yo me cuido, puedo cuidar a las personas que yo quiero. Si yo protejo a los demás, voy a protegerme a mí misma. Si yo no rompo burbujas, voy a exponer mucho menos a las personas que amo. Queremos que cada uno haga conciencia. Realmente, mantengamos la distancia, sigamos los protocolos de higiene. Ya que nosotros estaremos trabajando arduamente por la seguridad de ustedes. Colabore con nosotros y hagamos de esto un país más seguro. Nosotros seguiremos en las calles trabajando por usted.